Oye, me enteré que esta mujer está vendiendo su casa, pero que está teniendo problemas, pero que le está diciendo todo el mundo, la casa está bellísima, tienen que ver la piscina, ella sigue haciendo alarde y sigue vendiendo la piscina, dice que la piscina es buenísima. La estamos llamando diciendo que queremos ir a probar la piscina antes de hacer la oferta para comprarle la casa, pero vamos con todos los niños este fin de semana de Memorial Day para hacer BBQ en la piscina y tirarnos de ahí para hacer un test, un test dive, en vez de test drive, un test dive. ¡Atención! 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 ¡Cuidado con la clavada telefónica de Enrique Santos! Ven acá, ese no fue el que llamó Fidel Castro. ¿En qué caí? ¿En qué caí? ¡Maricón! ¡Sí, y el que llamó We Chávez también! A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG para gozar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, señora! ¿Sí, usted es la que está vendiendo la casa? ¡Sí, sí! ¡Felicidades! Vi la foto, se ve muy nice la foto. Mi nombre es Juan. Esa, la... ¡Wow! ¡Qué nice! Me interesa mucho la piscina. Ay, Juan, nosotros terminamos de arreglar esa piscina. Si la chequeas, mira, le pusimos pintura, la llenamos, está frequecita. La casa está maravillosa. Cuando quiera venir a verla, puede venir. Excelente. Mira, este fin de semana está disponible todo. ¿Puedo pasar a ver la casa y la piscina? Claro que sí. Solamente dígame la hora y el tiempo. Y nosotros, con mucho gusto. Bueno, el fin de semana de Memorial Day, yo llegaría el viernes. Ok, ok. Entonces, pero queremos probar la piscina. Voy a traer a mis hijos para que se puedan tirar ahí en la piscina a ver si les gusta a ellos. ¿No hay problema con eso? Ay, no. Juan, ¿y si se caen? ¿Y si se hieren? Mejor yo hablo con mis brotes para ver lo que me dicen. Porque yo no sé si hay un problema o si algo sucede. ¿Qué problema, chica? No te preocupes. No te preocupes. Mira, tú hablas con tu río, lo que a ti te haga falta. Yo tengo PIP y todo ese tipo de protection y seguro. Y de eso no te preocupes. Esto, yo voy a llevar. Llevo a los chamacos, se mojan ahí un ratito a ver si les gusta la piscina. Y ven acá. ¿Tú tienes barbecue ahí atrás? Juan, yo nunca he escuchado este tipo de preguntas acerca de comprar una casa. Ajá, pero bueno, tú sabes cuánta gente se embarcan y compran una casa con una piscina que es una porquería. O con un grill que no cocina bien. Yo no soy ese tipo de persona. Vamos a probar ese grill. Vamos a probarlo este fin de semana. Juan, yo voy a tener un open house este fin de semana. Memorial Day weekend. Y usted quiere venir con sus hijos a tener un barbecue y meterse a la piscina. Si nos gusta la piscina y el barbecue, le hago una oferta cash en la casa. Porque me encanta la piscina esa. Se ve muy bien. Y mis hijos están locos por meterse a la piscina. ¿Ustedes quieren ver la piscina? ¿Cómo usted se llama, señora? Mi nombre es Susana. ¿Ustedes quieren probar la piscina de Susana? ¿Les gusta la piscina? Miren los niños entusiasmados que están. Es más, que voy a traer a mí. ¿Cuántos cuartos hay ahí? Son tres, tres, dos, tres, cuatro. Yo también voy a llevar a mi mujer y quiero probar la cama y probar el cuarto. Asegurarnos que a mi mujer le guste, le guste ese cuarto. Porque pensamos tener más niños. Hola. Oh, Susana. Oh, don't you cry for me. Soy yo, Juan, de nuevo, el que va a ir a probar la piscina este fin de semana. Y el cuarto. Y la habitación. Juan. Dime. Yo no te he interesado. Hello. Susana, Juan, de nuevo, ven acá porque voy a llevar a mi mujer para hacer la prueba del cuarto y la cama. Los niños para meterse a la piscina, asegurarse de que les gusta la piscina y vamos a llevar para el barbecue. Pero pienso invitar también un par de amigos y unos primos y eso para el asado. ¿Cuántos carros puedo estacionar y ahí afuera? Váyanse para su madre y no me estén llamando. No pierdan mi tiempo. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Es exclusiva del show de Enrique Santos. All right, martes de confesión. Ladies and gentlemen, me ha escrito una persona que es assistant manager de un restaurante que dice que vio a uno de sus empleados usar drogas en el parking lot. Y entonces entró a trabajar drogado. Esta persona no sabe si decirle algo a ese empleado, si decir algo a la empresa, debería de esta persona decir algo. ¿Tú qué harías en esa situación? Hablemos de los meseros que trabajan borrachos o arrebatados. ¿Te ha tocado un mesero o una mesera que te ha estado trabajando pero en nota y no la de Manuel Turizo? ¿Tú sabes de la cual le estoy hablando? No estaba bailando. ¿O fuiste tú o eres tú un mesero o mesero? ¿No te tienes que identificar? ¿Es mucho el estrés y te tienes que arrebatar para estar happy? Happy, pastilla, gente que trabajan tomado también. 844, yes, Enrique. 844-937-3674. Llama, llama, llama. 844-937-3674. Llama, llama, llama. Y recuerda que a las 7 con 40 minutos para descontar regalándote mucho, mucho dinero. It's going down at 7.40 aquí en tu 24.9, número uno para Hits de hoy en el show de Enrique Santos. Bueno, en la clavada telefónica hoy estamos llamando a una mujer que tiene su casa a la venta. Y bueno, este fin de semana de Memorial Day queremos ir a probar la piscina de su casa. Si la gente hace un test drive, ¿por qué no hacer un test dive? ¡Atención! 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 ¡Please put attention! ¡Cuidado! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. Bueno, ya, ese no fue el que llamó a Fidel Castro. ¿En qué caí, caí? ¿En qué caí, maricón? ¡Bon! Sí, y el que llamó a Chávez también. ¡A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG para gozar! ¡Hola! 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 ¡Hola, señora! ¿Sí, usted es la que está vendiendo la casa? ¡Sí, sí! ¡Felicidades! Vi la foto, se ve muy nice la foto. Mi nombre es Juan. ¡Wow! ¡Qué nice! Me interesa mucho la piscina. Ay, Juan, nosotros terminamos de arreglar esa piscina. Si la chequeas, mira, le pusimos pintura, la llenamos, está frequecita. La casa está maravillosa. Cuando quiera venir a verla, puede venir. Excelente. Mira, este fin de semana está disponible todo. ¿Puedo pasar a ver la casa y la piscina? Claro que sí. Solamente díganme la hora y el tiempo. Bueno. Y nosotros, con mucho gusto. Bueno, en el fin de semana de Memorial Day yo llegaría el viernes. Ok, ok. Entonces, pero queremos probar la piscina. Voy a traer a mis hijos para que se puedan tirar ahí en la piscina a ver si les gusta a ellos. No hay problema con eso. Ay, no. Juan, ¿y si se caen? ¿Y si se hieren? Mejor yo hablo con mis brotes para ver lo que me dicen. Porque yo no sé si hay un problema o si algo sucede. ¿Qué problema, chica? No te preocupes, no te preocupes. Mira, tú hablas con tus rivales, lo que a ti te haga falta. Yo tengo PIP y todo ese tipo de protection y seguro y eso no te preocupes. Esto, yo llevo a los chamacos, se mojan ahí un ratito a ver si les gusta la piscina y ven acá. ¿Tú tienes barbecue ahí atrás? Juan, yo nunca he escuchado este tipo de preguntas acerca de comprar una casa. Ajá, pero bueno, tú sabes cuánta gente se embarcan y compran una casa con una piscina que es una porquería o con un grill que no cocina bien. Yo no soy ese tipo de persona. Vamos a probar ese grill, vamos a probarlo este fin de semana. Juan, yo voy a tener un open house este fin de semana. Memorial Day weekend. ¿Y usted quiere venir con sus hijos a tener un barbecue y meterse en la piscina? Si nos gusta la piscina y el barbecue, le hago una oferta cash en la casa porque me encanta la piscina esa, se ve muy bien. Y mis hijos están locos por meterse a la piscina. ¿Ustedes quieren ver la piscina? ¿Cómo usted se llama, señora? Mi nombre es Susana. ¿Ustedes quieren probar la piscina de Susana? ¿Les gusta la piscina? Miren los niños entusiasmados que están. Es más, que voy a traer a mi... ¿Cuántos cuartos hay ahí? Son tres, tres, dos, tres cuartos. Excelente. Yo también voy a llevar a mi mujer y quiero probar la cama ahí, probar el cuarto, asegurarnos que a mi mujer le guste, le guste ese cuarto. Porque pensamos tener más niños. Hola, Susana. Oh, don't you cry for me. Soy yo, Juan, de nuevo, el que va a ir a probar la piscina este fin de semana. Y el cuarto, en la habitación. Juan. Sí. Juan. Dime. Yo no te interesa, Adam. Hola. Susana, Juan, de nuevo, ven acá porque voy a llevar a mi mujer para hacer la prueba del cuarto y la cama, los niños para meterse a la piscina, asegurarse de que les gusta la piscina y vamos a llevar para el barbecue. Yo, pero pienso invitar también un par de amigos y unos primos y eso para el asado. ¿Cuántos carros puedo estacionar ahí afuera? Váyense para su madre y no me estén llamando. No pierdan mi tiempo. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. No te lo pierdas, todos los días. La clavada telefónica. Buenos días. A continuación, mi entrevista exclusiva y totalmente en vivo con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Te puedes conectar aquí en la radio a través de la aplicación iHeart Radio y también a través de mi Facebook, Enrique Santos en Facebook. Expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. En entrevista exclusiva conmigo, Enrique Santos a continuación. Buenos días y feliz martes. All right, este fin de semana es Memorial Day. Hay una mujer que está vendiendo una casa y me contaron que la mujer loves her pool, que preparó la piscina. Dice que lo más lindo que tiene la casa es la piscina. Entonces vamos a llamarla. Si cuando uno compra un carro hace un test drive, ¿verdad? Uno si va a comprar una casa con piscina debería de poder hacer un test dive. Atención. Atención. Cuidado con la clavada telefónica de Enrique Santos. Bueno, anda, ese no fue el que llamó Fidel Castro. ¿En qué caí, caí? ¿En qué caí, maricón? Sí, y el que llamó Hugo Chávez también. A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. Hello. Aló, señora. ¿Sí usted es la que está vendiendo la casa? Sí, sí. Felicidades. Vi la foto. Se ve muy nice la foto. Mi nombre es Juan. Esa, wow, qué nice. Me interesa mucho la piscina. Ay, Juan. Nosotros terminamos de arreglar esa piscina. Si la chequeas, mira, le pusimos pintura, la llenamos, está frequecita. La casa está maravillosa. Cuando quiera venir a verla, puede venir. Excelente. Mira, este fin de semana está disponible todo. ¿Podemos pasar a ver la casa y la piscina? Claro que sí. Solamente dígame la hora y el tiempo. Bueno. Y nosotros con mucho gusto. Bueno, en el fin de semana de Memorial Day yo llegaría el viernes. Ok, ok. Entonces, pero queremos probar la piscina. Voy a traer a mis hijos para que se puedan tirar ahí en la piscina a ver si les gusta a ellos. ¿Hay problema con eso? Ay, no. Juan, ¿y si se caen? ¿Y si se hieren? Mejor yo hablo con mi wheelchair para ver lo que me dicen. Porque yo no sé si hay un problema o si algo sucede. ¿Qué problema, chica? No te preocupes, no te preocupes. Mira, tú hablas con tus ríos, lo que a ti te haga falta. Yo tengo PIP y todo ese tipo de protection y seguro y eso no te preocupes. Esto, yo llevo a los chamacos, se mojan ahí un ratito a ver si les gusta la piscina y ven acá. ¿Tú tienes barbecue ahí atrás? Juan, yo nunca he escuchado este tipo de preguntas acerca de comprar una casa. Ajá, pero bueno, tú sabes cuánta gente se embarcan y compran una casa con una piscina que es una porquería. O con un grill que no cocina bien. Yo no soy ese tipo de persona. Vamos a probar ese grill. Vamos a probarlo este fin de semana. Juan, yo voy a tener un open house este fin de semana. Memorial Day weekend. ¿Y usted quiere venir con sus hijos a tener un barbecue y meterse a la piscina? Si nos gusta la piscina y el barbecue, le hago una oferta cash en la casa porque me encanta la piscina esa. Se ve muy bien y mis hijos están locos por meterse a la piscina. ¿Ustedes quieren ver la piscina? ¿Cómo usted se llama, señora? Mi nombre es Susana. ¿Ustedes quieren probar la piscina de Susana? ¿Les gusta la piscina? Tienen los niños entusiasmados que están. Es más, que voy a traer a mí. ¿Cuántos cuartos hay ahí? Son tres, tres, dos. Excelente. Yo también voy a llevar a mi mujer y quiero probar la cama ahí, probar el cuarto, asegurarnos que a mi mujer le guste. Le guste ese cuarto porque pensamos tener más niños. Oh, Susana, oh, don't you cry for me. Soy yo, Juan, de nuevo, el que va a ir a probar la piscina este fin de semana. Juan. Y el cuarto, y la habitación. Juan. Sí. Juan. Dime. Yo no te interesa, Adam. Hello. Susana, Juan, de nuevo, ven acá porque voy a llevar a mi mujer para hacer la prueba del cuarto y la cama. Los niños para meterse a la piscina, asegurarse de que les gusta la piscina y vamos a llevar para el barbecue. Pero pienso invitar también un par de amigos y unos primos y eso para el asado. ¿Cuántos carros puedo estacionar yo ahí afuera? Váyanse para su madre y no me estén llamando. No pierdan mi tiempo. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Si te perdiste mi entrevista exclusiva con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, you can go to Facebook, Enrique Santos en Facebook. Ahí lo puedes ver y escuchar completo, opinar también. Y me gustaría tu impresión. 844, yes, Enrique. Abro las líneas a continuación para discutir mi entrevista exclusiva con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, frente a la situación, la crisis que vive Colombia actualmente. 844, yes, Enrique, good morning. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo.